hola bienvenidos todos les cuento que desde supply.com nos están brindando la posibilidad de obtener una copia totalmente gratuita de live 10 claro esta es la versión live la versión full pero es una manera de aproximarte y acercarte entonces no solamente a conocer esta herramienta sino que si estás iniciando en el mundo de la producción musical es una herramienta increíble para componer para producir tus temas así que te dejaré en la descripción de este vídeo el enlace directo para que te vayas a que este sitio web de supply.com y descargues totalmente gratis una copia de appleton live 10 live ok compatible con map compatible con windows cuando descargas seleccionas cuál sistema operativo utiliza puedes obviamente descargar ambos simplemente te vas a ir donde dice descargar gratis le vas a dar clic te va a pedir que te registres y si ya está registrado en supply.com pues simplemente abre sesión como puedes ver los datos de registro son muy sencillos un nombre de usuario un correo electrónico una contraseña de ocho caracteres aceptas le das registro y automáticamente vas a quedar logueado en el momento que quedas logueado le vas a dejar descargar totalmente gratis y automáticamente te genera el enlace para descargar la versión para mac o la versión para windows y tu número de serie para que lo actives ahora ten presente que cuando instales esta versión debes irte al sitio web de ableton ingresar a tu cuenta de usuario y registrar mira lo que dicen aquí debe registrar en tu cuenta el serial que ellos te van a dar el momento que registres en el sitio web de ableton va a quedar totalmente autenticado tu software de por vida es decir que podrías luego desde esa versión 10 live actualizarte a la versión completa de ableton sin ningún problema y a menor costo así que es una gran posibilidad que tenemos de acercarnos al mundo al mundo de ableton live con esta versión live ahora aclaro algo un punto bastante importante tener en cuenta esta promoción solamente va a estar gratuita hasta el 31 de diciembre del 2020 claro está tenemos algo así como dos meses desde el momento de publicar este vídeo pero pues no te dejes coger la tarde recordemos que en ocasiones cuando dejamos para el final los servidores se suelen saturar de tantas solicitudes de descarga y al final muchos tienen dificultad realmente para instalarlo de hecho me lo han dicho cuando estuvo gratis los plugins de la gente de acústica que muchos intentaron descargar y no pudieron lograrlo se les pasó el tiempo de oferta simplemente porque la saturación en los servidores era extensa y no podía ocurrir todas las solicitudes de descarga y de registro así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pásate ahora mismo enlace en la descripción de este vídeo vete al sitio web de splite.com descarga entonces tu copia de live 10 live para que lo instales y empieces a probarlo y si te gusta pues te pasas a la versión full que te va a ofrecer obviamente muchísimas más opciones recuerda gratuito hasta el 31 de diciembre de 2020 espero que la información compartida te pueda ser útil si así es compártela con otros dale like coméntala si eres nuevo por acá suscríbete al canal y mantén activa las notificaciones para que te enteres de futuros vídeos nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos